Música Estéreo Plus, siempre en la búsqueda de la información, se llegó hasta las afueras del 6 CPC Calabozo para apusar las opiniones acerca de la detención del hermano de la alcaldesa Omar Elinagui quien en este momento está custodiado en estas instalaciones judiciales. También observamos a las afueras de este recinto a militantes del PSUV, seguidores de la alcaldesa Sobera Elinagui quienes están pidiendo que suelten, en este caso, al director de la alcaldía. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Somos Clas Verita 1 y estamos en apoyo de nuestra alcaldesa del municipio de Francisco de Miranda organizado, creyendo que todo es posible. Somos fuerza. Pueblo unido jamás será vencido. Más temprano pudimos conocer la detención del ciudadano Omar Elinagui junto con otro funcionario de la policía municipal. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo pienso que nuestro líder Omar Elinagui es hombre de esto, no es capaz de estas cosas, siempre ha estado trabajando con nosotros. ¿Ha podido recibir alguna información de parte de los entes oficiales del 6PC acerca del Estado? No, hasta ahora no hemos recibido ningún tipo de información. Estamos esperando que alguien nos informe y pedimos, tenemos derecho a que nos informe, a ser informados, porque esto no puede canalizarse sin que el pueblo se entere de lo que está pasando. Estoy aquí en protesta ante esta detención absurda de un camarada que se ha dado por entero a trabajar directamente por el bienestar de nuestras comunidades. Hasta tanto no tengamos conocimiento de cuál es la causa de esta detención, estaremos haciendo presencia aquí con este pueblo que dice bien claro que tenemos que aplicar la ley. Son la ley, la red se respeta, los derechos humanos se respetan y Omar Elinagui está bañado de pueblo. Y con estas informaciones despedimos este reporte de Estéreo Plus.